¿Qué onda mis viajeros? Me encuentro aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Andamos recorriendo aquí un poquito sus calles, su tradición, su cultura y quiero que me acompañen a recorrer todas las calles, principalmente la Avenida Revolución. Así es que bienvenidos a Tijuana. Bien mis viajeros, si en Hollywood, allá en California, en Estados Unidos, tienen su paseo de la fama, donde tienen estas estrellas hermosas y bien cuidadas de todos los actores, directores y tienen aquí el teatro chino enfrente de las estrellas, pues aquí en Tijuana tenemos el paseo de las estrellas aquí enfrente, no del teatro chino, sino del Fronton Highlight, donde no vas a encontrar esta estrella, claro que no, sino que vas a encontrar la estrella de Juan Gabriel, y no vas a encontrar la estrella de Bruce Lee, sino vas a encontrar la de Julián Álvarez, como la ves de ahí. Y bueno, no vas a encontrar el teatro chino, pero vas a encontrar este hermoso edificio donde se juega el Fronton, es aquí el Highlight y de aquí arrancamos con este paseo de las luminarias o de las estrellas, no sé cómo le quieran llamar, pero empezamos con la más italianísima de todas, que es Laura Pausini. La primera estrella que vemos, algo que no me gustó, es que como que las tienen bastante sucias, no les dan mantenimiento, y bueno, eso hace que se vea acá muy cutre el caminar por esta calle. Aquí está la estrella de Emanuel, vamos a seguir viendo más adelante, ¿qué otra estrella me voy a encontrar? Pero ¿sabes qué? A ver esta, no sé quién era, no los conozco. A José José sí sé quién es, lo conozco, está bien, denle una chaiñadita aquí a su estrella, a aquel artista que pasea, no sé quién sea. Vamos a seguir, José Luis Perales. Pues no, neta que necesitan actualizarse, poner algo más moderno, nadie va a conocer quiénes son. Raúl Di Blasio, pues bueno, sí, por ahí hemos escuchado algo de él, pero las nuevas generaciones no van a saber quién es Raúl Di Blasio, cañón. Bueno, ¿aquí qué? No, pues en su casa solamente conocen a este. A ver, vamos a ver quién está aquí. Ah, Banda El Limón, eso sí se conoce aquí en todo México, esa está bien, déjenla ahí. Pero como que deberán de actualizar, no sé, poner acá alguna Shakira, no sé, un Maluma, para que pues todos los chavillos de onda que pasan por esta calle, pues reconozcan las estrellas de los artistas, porque pues la neta nadie va a querer saber quién es Martín Urugueta, o sea, la neta no sé. Bueno, Javier Batis sí lo conocen, si eres de aquí de Tijuana, sí vas a saber quién es. Rocío Banquel, pues ni al caso, ya está en la época prehistórica, o sea que no. Modernicen esta calle, pero más que nada, manténganla limpia, pónganle más estrellas para que le dé vida. Miren aquí a Juan Gabriel, pues todo mundo lo conoce, es así ahí, déjenla. Y el lugar está muy bonito, pero le falta un poquito de mantenimiento para que llame más turistas aquí a la avenida Revolución. Bueno, yo ya tengo un poco de hambre, voy aquí a Catedral, me dijeron que allá afuera venden unos tamalitos en aquellos puestos que ustedes ven ahí, y justamente aquí estoy comiéndome unos ricos tamales de carne y de rojo. Oigan, a media cuadra de aquí encontré un lugar donde hacen estas mulitas, como le llaman. Aquí te están haciendo la tortilla amarilla en frente de ti, te hacen la carnita ahí bien rica de bistec, le echas su guacamole, su cebollita, su cilantro, su salsita, y vente pa' acá. Aquí, como ustedes pueden, estás ahí comiendo, viendo todo el panorama de la gente que pasa, y te la pasas muy padre porque aquí a media cuadra hay música. Les dejo aquí un pequeño fragmento de lo que se vive aquí en las calles de Tijuana. Como ustedes pueden ver, el folclore en cada esquina, en cada placita, es algo muy tradicional, el americano, el turista que viene, ve esto. Miren, a nosotros nos hace sentir muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, aún, miren, del vestuario que se usa. Y en serio, es una tradición muy bonita en esta ocasión, la danza de los viejitos. Bueno, amigos, con esta danza de los viejitos, pues yo ya me voy a otro lugar. Allá está la torre de agua caliente, ya voy rumbo al hotel, y nos vemos la próxima semana en otro lugar donde andemos por ahí parrandeando. Gracias a todos mis nuevos suscriptores. Desde Tijuana les mando un grande abrazo y un saludo muy fuerte, y nos vemos la próxima semana. Gracias por suscribirte.